2, 2, 1 Una palma super elevada A ver Sí, está un poco lagado el celular 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 Dios mío, John No debiste de meter ese espacio para el medio De primeras, no debiste Debiste de quedarte con la masa que te iba a dar Qué lag, Dios mío Le doy para arriba al mouse y se va para la izquierda Y no es mi conexión Madre mía No, si no Si tú no dabas el espacio No nos comían Si tú no lo hubieses dado No nos comían Mira, mira, mira Meto el mouse por acá, mira Ahora por acá Madre mía Ya, pete Chela Adiós Me va con lag, no sé qué pasa En realidad Si tú no dabas el espacio No nos comían Pero metiste un espacio A ver ¿Qué tal, Elper? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Girito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Girito? ¿Qué tal, Girito? Si tú no dabas el espacio ¿Qué tal, Girito? ¿Qué tal, Girito? ¿Qué tal, Girito? ¿Qué tal, Girito? Madre mía, que es la Mira, me va con la Que tal Ticho López Que tal Strike Hola Zay en el mar Cuidado si te ahoga Yo tengo un lápiz de laverno Adiós Y yo tengo un lápiz de laverno Adiós Adiós A ver Ahí se fue el lag Le bajé el dato al 3G Como lo estaba haciendo con el 3G del móvil Vamos a ver como va Bueno, ahí está Si, si, ahí va Hay marcha mejor Otra vez vuelve el lag Madre mía A ver, ahí volvió el lag Vamos a intentarlo Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.